Ante el número de contagios y la pérdida de vidas humanas que se han registrado a nivel mundial por el COVID-19, la llegada de la vacuna que ponga fin a esta enfermedad es una noticia esperanzadora. Y Honduras, con apoyo de organizaciones internacionales, buscan la manera de ser beneficiados, asegura el médico internista Eliud Girón. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están haciendo grandes esfuerzos para que los países pobres tengan accesibilidad a la vacuna contra la COVID-19 y no sean los países ricos la que la acaparen como ha ocurrido en otras ocasiones o inclusive en esta pandemia con el caso del antiviral Remdesivir, que el gran país del norte prohibió su salida de sus fronteras. A través de un medio televisivo, la doctora Berenice Molina, jefa del programa amplio de inmunizaciones, dio a conocer que al tener la vacuna contra el COVID, el primer grupo a proteger es el personal de la salud, seguido de los grupos esenciales para el funcionamiento del país. Esos grupos esenciales, estamos hablando de las autoridades, estamos hablando de los bomberos, del servicio de energía, de luz, de telecomunicaciones, de los medios de comunicación, allí entran los comunicadores como grupos esenciales, de los trabajadores de farmacias, de los trabajadores de gasolineras. El doctor Girón explica la gestión que ha pedido la Organización Mundial de la Salud a los países de escasos recursos. Es así que la Organización Mundial de la Salud ha solicitado a todos los gobiernos de países pobres envíen cartas de intenciones para solicitar la vacuna, ya que las compañías podrían venderla solo a los países ricos. Se espera que a finales del mes de julio se reciba la notificación por parte de la Junta de la Alianza Global de la Vacuna para saber si Honduras será beneficiado con un 20% de este producto, comprando una parte o teniendo acceso a un precio diferenciado, apuntó la doctora Molina. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, les informó Lilian Flores.